Encuentran muerto a un vigilante la mañana de este jueves en su puesto de labores ubicado en Bolonia, en Managua. El cadáver de la víctima fue entregado a su familia ya que las autoridades descartaron mano criminal. Los detalles con José Abraham Sánchez. Un compañero de trabajo encontró sin vida en el centro laboral al guarda de seguridad, Carlos José Barrera González, de 45 años de edad. Posiblemente falleció de un infarto. ¿Cuánto años te llevo? 45 años. ¿Usted hacía la misma función? Sí, guarda de seguridad. ¿Cuánto tiempo ha trabajado? Como dos años. ¿Dos años? No, no tiene mucho de estar aquí. ¿Se pide señales de violencia? No, 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 parece que es un paro. Parece. Sí, es que él ya estaba enfermo. Sí, todavía no se ha dado cuenta porque usted sabe que tiene primero la policía para ver cómo va sucediendo el caso, el problema. Ya, y nadie lo tocó por eso, pa. Ya, primero, él vive al lado de Mayoreo. Sí, pero... Sí, pero... Yo vine y ya estaba cerrado. Como peritos de la Policía Nacional descartaron mano criminal, entregaron el cadáver a la familia, que procedieron a trasladarlo hasta su domicilio en un vehículo particular. El hecho sucedió en la esquina oeste de la empresa Tikabus, residencial Bolonia. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.